Chivo brincado, chivo pagado. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos una nueva integrante en la familia de, como dice el Dicho, a mi lado, Laura Daniela. ¿Cómo estás, Laura? Muy feliz, muy emocionada y descubriendo cosas nuevas, cosas que nunca había vivido. Nos encanta que estés con nosotros el día de hoy y es por eso que te vamos a dar la patadita de la buena suerte. ¿Estás lista, Mila? Claro que sí. Ahí empieza, ahí, patadita, ¡támbatela! Bien recibida, gracias. No se quejó, que bueno, miren, se aguantó mi patadita, es una patadita para que tengas muchísima suerte en tu carrera y como dice el Dicho, Mila, te deseamos lo mejor, te queremos muchísimo. Pero bueno, ya sin más preámbulo, vámonos con tu personaje, cuéntanos un poco más de tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Eliana y básicamente es una chavita como yo que le toca sufrir un accidente, la atropellan y todo porque ahí andan de inconscientes. Entonces yo creo que este capítulo va a dejar esa enseñanza muy padre y bueno, aquí estoy con mi bata de hospital porque pues desgraciadamente me toca experimentar eso. Voy a estar en coma un rato, voy a estar ahí golpeada y espero que les guste. No, creo que hay una traje del quirófano para acá por la audiencia de hacer entrevistas, simplemente es para el personaje. Pero es algo que pasa, como tú dices, ¿no? El tema del capítulo obviamente es de gente que se encubre de algunas cosas que hacen, que se echa la culpa, pero en tu caso también lo que te afecta es la gente que toma cuando maneja. ¿Te ha tocado conocer personas que hayan hecho eso? ¿Te ha tocado vivir alguna experiencia sin vida? No, afortunadamente no, nunca he tenido experiencias así, ni tampoco he conocido. Aún, pero no mentes a Dios, ¿no? Y tampoco he tenido la desgracia de conocer a personas así. Que tomen antes de manejar. De manejar, no, nunca me ha tocado música. Pues sí, preséntame a esos amigos, porque los amigos pues ya, a cada rato, ¿no? No, aquí por niño bien. Por la gente bien, mi querida. Oye, Melago, ¿qué le aconsejas a la familia del dicho que hoy día pueden ser esas personas que toman antes de manejar, esas personas que de repente se meten en programas únicas? Claro, pues número uno, yo creo que si le quieres divertir no es realmente necesario tomar o consumir algún tipo de sustancia o demás. Y bueno, si lo haces, que tampoco es malo, pues nada más no manejes porque no estás en una condición, pues no estás en tus cinco sentidos, entonces pueden ocurrir accidentes como este y puedes lastimarte a ti y a terceras personas. Y a expectar vidas de personas que ni lo merecen. Claro, ni la deben ni la temen. Ni la deben ni la temen. Oye, Melago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, muchas gracias. Va a estar muy fuerte, tu capítulo va a estar muy bueno. Ojalá y les guste. Iniciaste con el pie derecho y con toda la fuerza. Y es por eso, familia, den dicho que los invito a que no se pierdan este gran capítulo que está muy interesante. Van a aprender muchísimas cosas y me toca agradecerles. Agradecerles por estar con nosotros aquí, familia, en el café más famoso de... De... Aquí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!